Hola amigos de Trail Running Review, hoy os quiero presentar la gama de zapatillas de trail running de la casa Dynafit, aquí la tenéis. Son siete modelos de zapatillas que intentan cubrir todas las necesidades de los corredores, desde las zapatillas para más corta distancia y más técnicas, pasando por las zapatillas de media distancia para todo tipo de terrenos, hasta llegar a las zapatillas de ultra distancia. Así que, ¿qué os parece? ¿Empezamos? Bueno y empezamos con el repaso de la gama de zapatillas de Trail Running para este 2020 Dynafit, con una de sus armas letales para distancias cortas, las Feline A-Pro, aquí las tenéis. Zapatillas destinadas puramente a la competición, competición para corredores ligeros, para corredores musculados, para corredores que buscan un arma precisa con mucha precisión de horma estrecha para distancias más bien cortas, ¿vale? Yo creo que hasta los 21 kilómetros, si no sois de este tipo de corredores podéis utilizarlas, pero acortando seguramente la distancia y que incorporan el nuevo Vibram Mega Grip con la tecnología Light Base y es que reducen el 30% el peso de la suela sin perder las prestaciones. Y es que estamos hablando de una zapatilla de 230 gramos de peso tan solo con el Vibram Mega Grip, como veis, con este taqueado más bien destinado a terrenos algo grasos, algo descompuestos, pero con cierta polivalencia, ¿vale? Fijaos, en V para favorecer el desplazamiento hacia delante y V invertida para evitar lo que sería el derrapaje en las bajadas. Media suela firme, 4 milímetros de drop, 180 euros de precio con este Quick Lace, horma estrecha, precisa, buscamos precisión, buscamos sensaciones del terreno, buscamos firmeza, buscamos reactividad con esta media suela dura, como estáis viendo aquí, para tener eso, para tener precisión, para correr rápido, para esos momentos donde los gramos importan. Bueno, y si buscáis una zapatilla igual que la Feline App Pro, pero ahorrando unos euros y no ofreciendo tantas prestaciones, seguramente tenéis la Feline App. Misma zapatilla, mismo concepto para correr rápido, para corredores ligeros, musculados, con técnica, que buscan una zapatilla precisa, que buscan una zapatilla con prestaciones, y fijaos, y es que incorporan también Vibran Mega Grip, pero en esta ocasión no llevan Light Base. ¿Y eso qué implica? Pues 20 gramitos más a la zapatilla, y es que estamos hablando de una zapatilla de 250 gramos de peso, y un precio de 140 euros. Así que bajamos 40 euros y subimos un poco el peso. También, algo más de implicaciones, pues por ejemplo, que llevan cordones, una zapatilla con 4 milímetros de drop, de media suela firme, y es que seguimos buscando aquí distancias cortas, hasta medio maratón, seguimos buscando reactividad, y seguimos buscando sensaciones del terreno para poder correr lo más rápidamente posible, sin llegar seguramente a competición. Pero sí que, si queremos salidas cortas, correr rápido, estas Feline App pueden ser vuestra opción. Bueno, y seguimos ubicados en la distancia corta, y es que tenemos, como hemos visto, las Feline App Pro, las Feline App, y ahora tenemos las Sky Pro. No es más que una especie de Feline App Pro, pero con Polaina, ¿vale?, para el que estáis viendo aquí. Volvemos a distancias cortas, corredores musculados, con buena técnica, que buscan precisión, que buscan una zapatilla rápida. Volvemos a tener la misma suela de Vibra Mega Grip Light Base, por lo tanto, una zapatilla ligera, que con la Polaina impermeable, está en 280 gramos de peso solo, y que, tras esta Polaina, lo que esconde es una Feline App Pro. Fijaos, aquí la tenéis, ¿vale?, incluso manteniendo lo que sería el Quick Lace, el atado rápido, lo que han hecho es poner una Feline App Pro, recubierta de esta Polaina de Drys, de Drys, Dinashell, perdón, estaba ahora con lo de secado, Dry, Dinashell, que la hace impermeable y, además, se ajusta el tobillo y evita la entrada, pues, de tierra, de piedras, etcétera, para también poder correr sobre climas fríos o, por ejemplo, cuando tenemos nieve, pues nos va a ir perfectamente bien, ¿vale? Zapatilla algo más protegida por fuera, como estáis viendo aquí, zapatilla con el heel preloader para tener estabilidad y una zapatilla que está en los 250 euros de precio, para ir rápido, pero con malas condiciones. Bueno, saltamos ahora a distancia, dejamos atrás la corta distancia y vamos un poco más a la media distancia, donde nos encontramos estas Trail Breaker Evo. Evolución de la Stable Breaker, una zapatilla con la suela Pomoca, una suela que está dentro de la casa Dynafit, ¿vale?, dentro del grupo y que está destinada, básicamente, a terrenos compactos, ¿vale?, como veis, una banda de rodadura como si fuera una especie de bicicleta, ¿vale?, y después por los lados para tener más grip, más estabilidad. Suela para terrenos compactos, terrenos más bien secos y una media suela de drop de 10 milímetros, firme, tenemos amortiguación, pero tenemos amortiguación más bien firme. Son 300 gramos de peso en un precio de 130 euros de esta zapatilla, con, como veis, un guante interior y un upper, que lo que hace es envolvernos perfectamente el pie, dándonos mucha sujeción y después con orificios, como veis aquí, para la transpiración, al igual que sujetarnos en la parte trasera con el heel preloader. Media distancia, terrenos compactos, más bien secos. Bueno, y seguimos en la media distancia, y si antes hablábamos de terrenos compactos, ahora hablamos de terrenos grasos para estas Feline SL, y como veis, Dinafit que intenta cubrir todas las distancias y todos los tipos de terreno, y fijaos, una nueva versión de estas Feline SL, este pequeño clásico de la casa Dinafit, con una suela nueva de pomoca, un compuesto que nos está gustando mucho, y fijaos, unos tacos muy prominentes, para estos terrenos más grasos, más descompuestos, en una media suela, ahora ya más blanda, vale, con más amortiguación, y fijaos, una zapatilla que a pesar de ser para este tipo de terrenos, es bastante amable. Perfiles medios, para un drop de 8 milímetros, estamos hablando de un peso de 300 gramos de esta zapatilla, y, no, perdón, de 290 gramos, y un precio de 140 euros. Atado rápido, como estáis viendo aquí, un pequeño especie entre bolsillo y protector, para que no nos entre piedras, y la polaina, perdón, la plantilla Ordolite, al igual que el Hill Preloider, como viene siendo habitual, para sujetarnos en zona trasera del pie. Una zapatilla cómoda, una zapatilla para media distancia, muy polivalente, y destinada, con la nueva suela pomoca, para terrenos grasos y descompuestos. Bueno, y seguimos en esa media distancia, pero ya casi tocando a las ultras, de hecho, esta Alpine Pro, que podemos utilizar incluso, yo creo que en ultras cortas, una zapatilla, yo creo que, probablemente, la más polivalente dentro de la gama. Una zapatilla, como veis, con también suela Vibra Mega Grip, suela polivalente, con una zona central más destinada a estos terrenos más descompuestos, donde tenemos un taco más prominente, y después una zona lateral, pues con taco menos prominente, y es que cuando pisamos, seguramente vamos a hacerlo con más presión sobre la zona central que la zona exterior. Una zapatilla de 155 euros de precio, y un peso de 300 gramos, con un drop. Aquí lo tenéis, de 8 milímetros. Fijaos, vale, 8 milímetros en los perfiles, más bien medios, para dar amortiguación en esta media-larga distancia, y después con una especie de exoesqueleto, que nos va a aguantar en la zona media, mientras que seguimos teniendo el heel preloader en la zona trasera, para acabar de dar soporte. Atado rápido, volvemos al bolsillo, donde poder guardar lo que es el tensor y el sobrante, mientras que nos protege de la entrada de piedras, y aquí tenemos una plantilla hordolite, y unos acorchados ya algo más potentes, porque, en teoría, es una zapatilla que podremos llevar durante más tiempo. Bueno, y llegamos a la larga distancia, y nos encontramos con una de las joyas de la corona, y más para este 2020 de Dynafit, estas Ultra 100, y es que el nombre ya lo dice todo. Modelo completamente nuevo, destinado a la larga distancia, con súper amortiguación, perfiles muy elevados, con una amortiguación de tipo media, ni blanda ni dura, y la nueva suela, fijaos, de Pomoca, una suela, yo creo que, muy polivalente también, quizás un poco más destinada a terrenos algo más compactos, quizás, ¿vale? Pero, el material nos está gustando mucho. Perfiles altos, drop de 6 milímetros, para esta zapatilla de 330 gramos, y 150 euros de precio. Cordones normales, tenemos, volvemos a tener, marca de la casa aquí, el protector, que nos va a servir también de bolsillito, para acabar de meter lo que sería el sobrante, una plantilla de ordolite, y una construcción, que lo que evita es, toda la zona aquí exterior, para evitar las rozaduras, mientras que volvemos a tener, en zona trasera, un chasis algo más potente, y es que, contra más horas, estemos corriendo, probablemente, más soporte y sujeción vamos a necesitar. Acolchados medios, vamos a estar cómodos, una de esas zapatillas, seguramente, para hacer tirar largo, para correr horas, y lo que han hecho es, fijaos, una zapatilla que cuesta de doblar, ¿vale? Pero lo que han hecho es un rocker muy elevado, para darle mucho dinamismo a estas Ultra 100. Bueno, pues como veis, esta ha sido la gama de zapatillas, siete modelos que tenéis específicos para cada uno de vosotros, para cubrir vuestras necesidades, y recordaros que tenéis la review escrita de cómo nos han ido en nuestra página web, y el vídeo review también en este canal de YouTube, de vuestro canal de Trail Rain Review. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!